Oye, corazones enamorados y algunos desilusionados Linda yo quiero estar contigo y seas parte de mi vida que no ves Que por qué estoy sufriendo todavía, no quiero que te marches yo Sentiría lo que aquel me sufrí cuando tú decidiste alejarte de mi vida Pussy, yo te quiero junto a mí, quiero volver a vivir, quiero sentir tus caricias Pues deseo ser feliz sinceramente, lloraba por dedos perderte para siempre Yo no pensaba que llegaría hasta la suerte, linda princesa no me alcanzaría la vida Para decirte lo que te amo sin medida, escucha esta canción, es de todo corazón You are my life, te la dedico por amor Tú eres la chica que me quita el dolor, solamente tú entiendes este inmenso amor Tú eres la mujer que me hace soñar y con la única que siento me puedo volar Linda yo quiero estar contigo y seas parte de mi vida que no ves Que por qué estoy sufriendo todavía, no quiero que te marches yo Sentiría lo que aquel me sufrí cuando tú decidiste alejarte de mi vida Valió la pena el sufrimiento, ahora ya te tengo, eres la persona que yo quiero Y en medianoche ya tengo que dormir, en mi sueño estarás, en mi mente siempre ahí Quisiera soñar que algún día nos casaremos y siempre te alatar, júranos amor eterno Que Dios sea testigo de este punto deseado, lo que más quiero es tenerte aquí a mi lado Desde que estoy contigo a Dios yo le digo, gracias Señor por escuchar mi pedido Niña sabes que te amo y esa es la verdad, cuando estoy contigo escapo de la realidad Tú eres la chica que me quita el dolor, solamente tú entiendes este inmenso amor Tú eres la mujer que me hace soñar y con la única que siento que puedo volar Linda yo quiero estar contigo y seas parte de mi vida Que no ves que estoy sufriendo todavía, no quiero que te marches yo Sentiría lo que aquel me sufrí cuando tú decidiste alejarte de mi vida Ya tú sabes ya, aquí estamos con el plebe, Alex González Empezando con la compañía, DJ Puxi, BRC Music Empezando con la compañía, DJ Puxi, BRC Music Empezando con la compañía, DJ Px, BRC acto de mi vida Comprisa, DJ Px11, apprentices y conse Bitcoin De los acciones, se guarda con la compañía, DJ Poxa Shivers